Hidalgo Noticias MX presenta Nada más presumirles que ya está ya va a empezar a distribuirse para llegar a librerías y ya me dice el editorial que a partir de mañana puede estar en plataformas en las ventas que se hacen por internet aquí está pues el fundamento de nuestra política lo que se aplica en el periodo post neoliberal ya ven que siempre decían que no había de otra aquí está el modelo alternativo hacia una economía moral ahí queda eso